La salud a las personas es tema fundamental para las empresas de México. Hoy en día, la tecnología ha avanzado en temas industriales, de movilidad e incluso de descontaminación. La humanidad ha pasado por momentos de desolación e incertidumbre, por un nuevo virus que pone en riesgo nuestras vidas. Bio, generamos ambientes saludables. Con nuestro equipo de vanguardia, eliminamos el 99.99% de microorganismos patógenos a través de un proceso estandarizado de operación, poniendo a salvo la vida de las personas, que hoy y siempre impulsarán a nuestro país. Especialistas en biodesinfección, biosanitización y biosterilización.